La voz de ella conmigo, y en el último pegado de pago Quiero ver a la que está conmigo, y con él en tus ojos, mi mano En esta noche te vas a desear, en esta noche te vas a desear Y siento que eres quien me da, cuando sientas que ya no me quieras Nada me hacen, se llaman a los dos años, siempre canto en los mismos errores Otra vez a brindar tu extraño, y a llegar por los mismos colores Tómate esta voz de ella conmigo, y en el último pegado de pago Esperamos que nadie te siga, por si acaso me da vergüenza Si algún día, si te lo hago, no llegas aquí, ni a la misa Quiero ver a la que está conmigo, y después que muere la gente Nada me ha enseñado los años, siempre canto en los mismos errores Otra vez a brindar tu extraño, y a llegar por los mismos colores Otra vez a brindar tu extraño, y en el último Sandy ¡Gracias!